La venta del pan de Pascua es uno de los productos que más adquieren los ecuatorianos para la época de Navidad. En la siguiente nota, les mostraremos la elaboración y preparación de este delicioso ejemplar dulce. Para aquello, don Elías Lozano, un artesano del Cantón Nubol, nos abrió las puertas de su local para conocer con más detalles el importante trabajo que realiza. Por el volumen que hacemos, a veces nos levantamos a las 7 de la mañana a sacar masas y luego después hay un proceso que hay que dejar que la masa vaya leudando poco a poco. Hasta que ya coja su consistencia y de esa manera comencemos a elaborarlo. O sea, un promedio casi entre lo que sube el pan y lo que se lo elabora, ya se lo decora, tiene casi como 7 horas. Comenta que por varios años lleva realizando esta actividad y que con anticipación sus clientes ya le hacen el pedido necesario. Unos para el consumo propio, otros para la venta al público en general. Lo cierto es que el trabajo aumenta en este mes de diciembre. Ese pedido ya lo estamos elaborando para qué, porque tú sabes, especialmente el pan de pascua, mientras más días tenga es mucho mejor, se añeja mejor, porque se compacta todo lo que es el higo, lo que es la fruta compitada, la pasa y todos los ingredientes que nosotros le ponemos en la materia prima para la elaboración del delicioso pan de pascua. Don Lozano asegura que este trabajo lo realiza con su familia y que de acuerdo al tamaño del pan de pascua se pone el precio del mismo, los cuales van desde un dólar en adelante. Es decir, que las personas lo pueden adquirir de acuerdo a la economía de su bolsillo. Hay precios de panes que salen desde un dólar, que son pequeños. Estos panes, por ejemplo, los utilizan para darle a las tiendas, a los comerciantes, a los clientes. Hay otro pan también que yo lo comercializo a tres dólares. Hay otro, son más grandecitos, hay otro que vale cinco dólares. Y hay un súper grande para la familia, porque hay familias grandes, ese sale diez dólares. Con imágenes de Starling Merchant informó. Para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.